Amigos de las redes sociales, día intenso con muchas entrevistas y lo más chido es reencontrarnos con buenos amigos, grandes carnales que hemos estado con ellos desde que llegaron a Chulula, a Alvido 803 y siempre que vienen es un placer platicar con ellos, echar rock and roll. Pero ahora distense, como lo hemos hecho en los últimos meses con ellos, Noa Pino Palo y el buen Mauricio que nos toma la llamada, la llamada para toda la pandilla. Mi Mau, fuerte abrazo hermanito, qué gusto saber que siguen bien, de salud y pues todo chido, ¿no? Sí, qué padre estar aquí con ustedes, qué emoción. Oye, mi Mau, digo, pues lo que nos tienen, ¿no? Nueva presentación de Noa Pino Palo, repiten para los amigos de Sala Estelar, pero ahora con un concepto, con un diseño de concierto, un cuanto tanto diferente, ¿no? Sí, un poquito más complicado. Ah, ¿te cae? Sí, sí, sí. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, bueno, de entrada para la gente que nos está siguiendo, ya lo saben, Sala Estelar, es una de las plataformas que yo también estoy ofreciendo estos conciertos virtuales. Noa Pino Palo tiene un concierto especial porque es un homenaje a Luis Miguel titulado Cuando calienta el sol. No sé si fue iniciativa de ustedes, no sé si alguien les dijo o cómo surge la idea de alguna manera, mi Mau, cuéntanos todo. Pues sí, llegó Sala Estelar y Pepsi a decirnos que sí queríamos hacer un homenaje a alguna figura de la música latinoamericana en español. Y pues nos dieron a escoger, entonces yo creo que estuvo muy padre de su parte porque realmente la primera opción de todos fue Luis Miguel. Entonces, por un lado no está nada forzado, como que realmente sí lo queríamos hacer y sí, desde el principio creo que sí nos entró mucho la cabeza, la gran oportunidad que es hacer esto. Y realmente te digo, ha sido un reto en el sentido de, siento que al principio estábamos muy emocionados, pero ya cuando nos dimos cuenta de que Luis Miguel, las canciones están complicadas, la voz, los arreglos. Y fue como que en qué nos metimos, pero también siento que la gente, desde que la anunciamos, como que a la gente le hizo click, o sea, como que les dio curiosidad de cómo sonaría la música de Luis Miguel con el sonido de Noah. Entonces, ha sido todo un, también tuvimos todo este mes de octubre para preparar, entonces ha sido un mes muy divertido, o sea, realmente está padre hacer esto. Realmente nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos hecho ningún cover de nada. Entonces sí, nos estamos tomando esto muy, muy en serio, porque también desde el principio tenemos la mentalidad de que si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien grande, o si no, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces, pues también la idea no es en la banda, como que ser nada más la banda nosotros solos, sino que también tener una sección de vientos, trompetas, sax, percusionista, pianista, tecladista, corista. Entonces, es la banda más grande con la que hemos tocado hasta ahorita, y está sonando muy, muy bien, y estamos muy, muy emocionados. Que aquí, ¿no? De repente hay que aclararle a la gente, ¿no? Si una cosa es hacer un cover, pero también otra cosa es hacer una adaptación de las canciones, ¿no? Que al final tenga el sello, en este caso de ustedes, de Nueva Pino Palo, ¿no? Entonces, al final quisiera pensar que este mes de trabajo ha sido eso, ¿no? Más que hacer el cover idéntico, cositas así, poner el sello de Nueva Pino Palo para que también, de alguna manera, pues tenga una diferencia este homenaje, o de alguna manera, pues estas reinterpretaciones de las canciones, ¿no? Creo que hemos escuchado muchos covers de él, con el paso de los señores. Pero lo importante creo que es eso, ¿no? Adaptar las canciones a un estilo que ustedes ya tienen, que nosotros conocemos, y que puedan emocionar muy bien en las canciones, ¿no? Claro, y fíjate, yo creo que para nosotros es un punto medio, porque, o sea, siento que el hecho de hacer un homenaje a alguien tan grande, pues se requiere mucho respeto y cariño a lo que estás haciendo. Entonces, me refiero a, hay cosas en las canciones de Luis Miguel que se tienen que respetar y se tienen que hacer como se hicieron. Claro. Entonces, por ese lado, te digo, todo lo que es arreglos de vientos, de trompeta, saxofón, arreglos de piano y los sintetizadores tan icónicos que tienen sus canciones, como que es todo ese lado lo que hicimos respetar tal y como es, y sentimos que lo que estamos aportando a nosotros es, pues cambiamos un poquito los arreglos de batería, los arreglos de guitarra también los cambiamos un poquito, este, y sobre todo en la voz, porque la voz es completamente diferente, o sea, siento que la de Luis Miguel obviamente es súper icónica, súper llena, súper rica, súper grave, y la mía es un poquito más alta, más falseto, un poquito más rasposita, entonces, como que sí se siente un dinamismo de, de, ok, estamos tocando las canciones con respeto, pero también estamos, intentando hacerlas un poquito más a nuestro estilo, un poquito más funky, un poquito más para bailar, un poquito más latino, también metimos percusiones que, por lo general, las canciones de Luis Miguel no llevan tantas, entonces, como que sí le da un, un giro un poquito más fresco, este, y sí, debo, ayer tuvimos el primer ensayo, ya con todos los músicos en el cuarto, no cabíamos, somos un chorro, y al momento en que suenan las trompetas, y, o sea, es, no sé, como que sí se nos, sí se te enchina la piel, porque no, no, no creímos que sonara tan exacto en ese sentido, en esa parte de las canciones, entonces, y más que nada, porque no queríamos hacer trampa y usar secuencia, o como que tendría algo grabado para ayudarnos, entonces, todo lo que queríamos hacer natural, todo en vivo, todo se está ejecutando al tiempo, entonces, sí, te digo, es una experiencia muy, siento que como banda también, o sea, yo creo que para el público está muy bueno, es un show único, que no tenemos ahorita contemplado volverlo a repetir, y es algo que siento que nunca hemos hecho para nada tocar canciones de alguien más, eso está muy padre, pero también como músico, el meterte y clavarte con canciones que han pasado la prueba del tiempo, del tiempo, y que son icónicas, y que son grandes, grandes canciones, como que también creativamente nos ha triggerado de que, oye, pues, si estamos haciendo esto con Luismi, podemos hacer esto con canciones nuestras, y como que nos está abriendo un mundo de posibilidades, creativamente hablando para nosotros, siempre nuestro seño ha sido tener en vivo una banda gigante, con estas, con, sí, ajá, entonces, va por ahí, está muy padre, y, te digo, tiene sus retos, pero, la verdad es que estamos bien, bien emocionados por este show. Oye, Mau, ahora la siguiente, la siguiente pregunta, que en teoría van como en dos, ¿no? Tú acabas de decir, hay temas icónicos, hay temas que yo lo acabo de decir también, ¿no? Hemos escuchado muchas veces en diferentes voces, en diferentes interpretaciones, y que también son difíciles en el sentido de escoger, ¿no? Quisiera pensar que cada uno de ustedes también tiene sus rolas favoritas, las rolas con las cuales también en algún momento hasta se emborracharon, por no decir que se empedaron, no chillaron, digo, yo tengo una que otra. Pero lo que voy a decir, ¿qué tan difícil fue formar un set y decidir, puta, esta sí queda afuera? O sea, hay canciones que te huelen, ¿no? Si hay canciones de ustedes que te huelen no poner en el set list porque fulanito no le gusta, o porque dice, no, esa ya no queda, pues ahora con algo en el cual, aunque tienen un gusto en común, cada uno tiene sus propias canciones que se identifica, ¿cómo fue formar de alguna manera? ¿Y cuántas canciones va a incluir? Digo, sin mencionar el tiempo de la gente, pero ¿cómo cuántas canciones vamos a escuchar ese día? Alrededor de, si no estoy, si no me equivoco, alrededor de 15, 16 canciones. ¿Qué? Sí, sí es un show larguito. Y fíjate, yo concuerdo contigo 100%, pero realmente creo que en esta ocasión el hacer la lista de canciones fue de lo más sencillo porque... ¿Ah, sí? Sí, o sea, obviamente, te digo, como estamos haciendo un homenaje, es difícil no meter los grandes, grandes, grandes éxitos de Luismi, que ya todos sabemos cuáles son, pero también obviamente no nos quisimos detener ahí, o sea, realmente Luismi tiene dos, tres, cuatro discos en su época, yo creo que ochentera como la noventera, que hay canciones que suenan parecidas a lo que más o menos hacemos nosotros como Noah. Entonces, te digo, obviamente, sin pensar, va adentro cuando calienta el sol, va adentro culpable o no, va adentro suave, no sé, pero también nos quisimos clavar un poquito más como canciones que, pues, sumergirnos un poquito más de que, ok, esta canción igual no es tan, tan, tan grande, pero sentimos que la podamos aportar a nuestro sonido, como, por ejemplo, Oro de Ley, Muy bueno. El Vigilín Azul, Te Necesito. Oro de Ley es de 20 años, ¿no? ¿25 años? ¿Cómo se llama el disco? Creo que sí, ¿no? Bueno, por ahí. ¿30? No sé, no estoy seguro. Por ahí va, ajá. Ajá. Sí tuvimos que sacrificar una que otra canción, pero más por, un poquito por tiempo y un poquito por cuestión técnica de, sobre todo lo que es bolero y balada, como que sí fue un reto adaptarlas, porque no tenemos ahorita una banda mariachi para ser boleros, y las baladas, pues, quisimos hacerlas un poquito más sencillas, piano, voz, un poquito más como... Más sutiles, más sencillas. Ajá. Y todo lo que es hit de Luis Miguel, ochentero, noventero, es no apino palos, es como percas, trompetas, coros, pues, la voz principal como que súper alta y como que fuerte. Entonces, te digo, yo creo que la oportunidad que más tuvimos es agarrar canciones que las pudiéramos funkear un poquito más, que pudiéramos meterle unas percas para que estuviera un poquito más latino, que pudiéramos meterle como que sí el pop, pero hacerlo un poquito más fresco, de que canciones que en vez de hacer los súper gritos de Luis Miguel, y, pues, no sé, como que igual hacer cosas más sutiles, falsetos. Te digo, como jugar mucho con el dinamismo de estas grandes canciones, pero sí, definitivamente la lista de rolas tiene de todo. Pero más que nada, la idea general es que la gente se la pase bien, que la gente esté bailando, esté coreando, esté con un buen mood, a lo mejor que nos acompañe con una copita de vino, una cervecita acá chido, pero sí, está muy padre, está muy cool la selección que tuvimos. Y si ya agarran el precopeo y ya llegan entornados a la fiesta, pues ya qué chido, un poco tendido, digo, también se vale, ¿no? Oye, Mau, fuera de este trabajo ya para el próximo 30, prácticamente estamos a tres días de este show. ¿Cómo cierra el año, no, a pino palo? ¿Siguen trabajando en composiciones? En algún momento, obviamente, de este año, pues nos entregaron material en plataformas digitales, pero ¿cómo lo cierran y cómo lo quieren abrir para el 2021? No sé si han tenido el tiempo de sentarse a platicar, porque prácticamente ya estamos a dos meses de que esto termine, ¿no? Claro, no, definitivamente, de ahora en adelante somos una banda tributo Luis Miguel. Nada, no te cuesta. En restaurantes y en hoteles. No, pues digo, obviamente, cuando lanzamos Muelo por Tía a inicio de año, teníamos, este año en específico, teníamos muchos planes. Íbamos a tocar festivales, íbamos a andar por aquí y por allá, pero pues toca pandemia y creo que en vez de tomarlo negativo, al menos nosotros como compositores y productores, como hemos estado, siento que un poquito más en contacto, introspectivamente hablando con nosotros, como que hemos tenido más tiempo de reflexionar, de arreglar cosas, también de acercarnos más como amigos. Pues sí, la verdad es que hemos estado trabajando en música nueva. Realmente, no sé si me vayan a regañar por hablar de esto, pero estoy muy emocionado por las canciones nuevas. Y digo, la verdad es que, pues no sé, nos llegó lo de Luismi y te digo, no lo íbamos a dar por sentado, o sea, no lo queríamos como que, de que, ay, pues estoy concentrado en otra cosa, lo de Luismi lo hacemos, ahí se va. Entonces, creo que lo de Luismi y él sí nos tomó mucho tiempo de concentración. Y no sé, realmente ahorita no estamos muy seguros si vamos a terminar el año con algún release nuevo, pero definitivamente estamos, llevamos ya un mes, creo, dos meses, preparando, ¿no? Tres meses preparando el siguiente año. Bueno, y en lo personal, yo estoy muy, muy emocionado, ya quiero que lo escuchen. Hemos estado en el estudio, hemos estado componiendo cosas nuevas, y sí, ya quiero que salga. Ah, pues yo también, ya me emocioné, pero bueno. Pero bueno, la invitación de esta nueva Pinopalo, este 30 de octubre, prácticamente, como decíamos, tres días, el homenaje a Luismi en vivo, nueve de la noche, que la gente ya compra sus boletos por Sal Estelar. Sí, ya, la neta, yo sería el primero en decirles que no vale la pena, pero realmente, escuchar esto ayer en el ensayo y todas las ganas que le hemos echado, realmente, te digo, cuando suenan las trompetas, se van a ir para atrás. Cuando suenen todos los instrumentos, se van a ir para atrás. Y la energía, como que, también para nosotros, como que tenemos que entrar en papel de Luismi, como que estar un poquito más sueltos y así. Entonces, definitivamente, el show vale mucho la pena y a la gente que ya compra un boleto, también agradezco mucho el apoyo y los que no dan tiempo, tienen tres días. Bah, si no chillo con culpable o no, les tumbo la señal, bueno. Vamos, te mando un fuerte abrazo, hermano. Yo también, brother. ¿No? Esperamos regresar pronto para allá y nos echamos unos cheves, como de que no. Como siempre, y ahora sí con el material nuevo ya agarramos la fiesta sin falla. ¿No, hermano? Sí, 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 claro que sí. Mucho éxito. Dele un abrazo al resto de los muchachos. Por favor, salúdamelos mucho. Saben que esta es su casa y que estamos al pendiente del trabajo y este fin por ahí los estamos viendo, hermano. Ya está. Te mando un abrazo, brother. Te quiero mucho. Hasta luego. Cuídense mucho. Ánimo. Este miércoles a las 10 de la noche en el Sil Radio vamos a tener cortesías para que puedan ver el concierto de Nueva Pinopala. Así que no le caigan. El miércoles nos vemos a las 10. Gracias. Gracias.